En una clínica de Valledupar falleció un joven que se accidentó en zona rural del municipio de San Martín, sur del Cesar. Miguel Ángel Rodríguez de la Cruz, de 19 años, manejaba su moto y aparentemente estaba haciendo pique cuando colisionó de frente contra un poste. El afectado fue auxiliado y llevado a un centro asistencial de San Martín. Debido a la complejidad de sus lesiones, fue llevado a una clínica aquí en la ciudad de Valledupar, donde finalmente falleció. El cuerpo de Rodríguez fue sepultado en su lugar de origen.